¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo video que es acá recorriendo la carretera hacia el municipio de Santendale espero que les va a gustar este pequeño paisaje que estoy grabando en esta hora de la mañana, pues ahí estamos, muchísimas gracias por darle me gusta, comenten de donde me están visualizando sean bienvenidos bueno pues mis amigos, bienvenidos a otro nuevo video pues acá me encuentro acá en Santendale pues ahí está lo que es el estadio de Santendale pues les comento que cuando celebran lo que es fiesta patronal de Santendale pues la mayor parte de los comerciantes vienen a vender acá en este lugar lo que es este el campo o la feria hay instalado lo que son los juegos mecánicos ahí estamos amigos, espero que ustedes les van a gustar este pequeño video saludos cordiales en este video vamos a ir a recorrer un poco de Santendale así que ahí estamos saludos a todos esos paisanos que viven acá lo que es este municipio de Santendale pues acá en este punto queda lo que es ministerio público y acá queda como una escuela ahí estamos voy a subir acá para que ustedes observen un poco de de este lugar vamos a conocer las calles de Santendale mis amigos las calles de Santendale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!